Bueno, un año de un medio de comunicación siempre es una fecha para celebrar un medio de comunicación donde se puedan escuchar todas las voces, donde se pueda expresar la identidad de la comunidad en la que se trabaja sin lugar a duda, siempre, como dije, algo para celebrar. Así que nosotros celebramos realmente la existencia de un canal de televisión auténticamente catamarqueño y que pueda convertirse realmente en este lugar, en esta caja de resonancia en el que suenen todas las voces del territorio provincial. Feliz cumpleaños. Bueno, ¿qué tal? Muy feliz cumpleaños. Queríamos decirles desde todo el ambiente del deporte, en este caso como Secretario de Deporte y representando a esta actividad, decirles muy feliz cumpleaños, que realmente es tan importante lo que ustedes realizan porque a través de ustedes las imágenes de cada uno de los deportistas, de cada uno de los eventos, tanto los que representan a nuestra provincia, a nuestro país, o los que representan a su barrio, lo hacen por salud, ustedes pueden transmitir esas imágenes, esos audios, pueden estar. Así que muy feliz cumpleaños, sigan así, sé que pueden seguir creciendo y que cuenten con el deporte con este apoyo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños.